Internacional Vietnam Gobierno expropia tierras a monasterio católico y destruye la cruz El padre Antoni Gu Yen Van Duc, abad del monasterio Tianan en la provincia de Thua Tien Hue, Vietnam denunció la expropiación ilegal por parte de las autoridades comunistas de los terrenos de la comunidad religiosa así como el derrumpe de una cruz que estaba ubicada en el jardín cuando los sacerdotes estaban reunidos para rezar Según informó Radio Free Asia el 6 de julio, el sacerdote presentó su queja el 27 de junio ante el Comité Popular Provincial la archidiócesis de Hue, la Comisión de la Unión Europea en Vietnam y la Embajada de Estados Unidos en la capital de Hanoi El padre Cao Duc Loy, que vive en el monasterio, dijo a la radio que las autoridades locales han actuado contra la constitución y contra la propia orden de expropiación, pues el objetivo era la tierra que no estaba en uso Sin embargo, los funcionarios locales incluyeron el terreno que es usado por los religiosos Ganaremos si se cumple la ley, pero perderemos si ellos, las autoridades, la ignoran, señaló Según se informó, el objetivo del gobierno local es apoderarse de 40 hectáreas de tierras del monasterio y una estructura adyacente para construir un centro de ocio y un parque de diversiones El padre Cao Duc Loy explicó que el problema comenzó el 1 de enero de 2015 cuando las autoridades impidieron a los sacerdotes colocar un techo sobre el exterior del santuario en honor a la Virgen María argumentando que afectaba el bosque de pinos Así, el gobierno colocó al costado del santuario un puesto de vigilancia y enviaron matones a sueldo para que agredieran a los fieles y abandonaran la zona Después de eso, tratamos de rediseñar nuestro jardín donde hay una cruz en la colina del Calvario Dijo el sacerdote en una referencia a un área del monasterio llamado así para recordar el lugar donde Cristo fue crucificado Sin embargo, las autoridades reclamaron que nosotros habíamos plantado la cruz en su tierra y la derribaron, mientras estábamos de rodillas para rezar Además, denunció que el 26 de junio la policía detuvo a un grupo de sacerdotes y que ese día las autoridades llevaron mujeres al monasterio con el objetivo de humillarlos Pedimos a las mujeres que se fueran porque no tenían nada que hacer en nuestra reunión con las autoridades indicó el sacerdote El monasterio de Tianan fue fundado por misioneros franceses en 1940 y acoge a una comunidad de sacerdotes, religiosas y seminaristas que atienden a varias iglesias locales